La comida peruana es una de las mejores del mundo y eso hace que los peruanos tengan un paladar difícil de satisfacer. Estoy en Miami y extraño el ceviche, por eso hoy vamos a buscar comida peruana en Estados Unidos. Antes de arrancar no olvides suscribirte al canal y darle like a la campanita así te llegan las notificaciones de todos mis vídeos. Ahora sí ponete cómodo porque vamos a probar un rico ceviche en Miami. Y vaya vaya qué sorpresa, estoy en la avenida Eva Perón al 105 y acá se encuentra un local de comida peruana. Es toda esta esquina, realmente impresionante el tamaño. Un lugar que se llama Ceviche 105, es un lugar que ustedes me han recomendado en mi cuenta de Instagram, arroba cocomagio, si quieren también me pueden buscar ahí. Y este local que se ve recontra peruano, con ilustraciones que describen un poco lo que es la cultura mochica, la cultura peruana. Y mirá lo que es el local, no puedo creer. La gente me mira, me mira este loco que hace y habla solo. Mirá ahí en la entrada tenemos Torito de Pucará, acá tenés la carta, las entradas, todos los platos, Happy Hour de 4 a 7. Y una terracita exterior, ahora hace mucho calor para estar afuera y tiene local de adentro que es lo que te mostraba recién. Vamos a sentarnos en la barra para ver de qué se trata este local, del que me hablaron mucho y vamos a ver si encontramos las verdaderas son peruanas. Acompáñame. Bueno, ya estoy sentado en la barra de Ceviche 105. Ceviche 105 es uno de los restaurantes peruanos más populares de Miami. Acaba de abril y ya está prácticamente lleno, este local para prácticamente full. Y veo que no solamente vienen peruanos, sino que vienen gringos, vienen latinos de todos lados. Así que bueno, vamos a probar. Acá me senté en la barrita. Peruvian cuisine by Juan Chipoco. ¿Juan Chipoco es peruano? Sí. Sí. Ahí está, un peruano emprendedor de Miami. Tiene una carta muy fancy, muy linda. Peruvian cuisine starts here. Entonces tiene los appetizers, tiene las entradas, papa a la guancaina, conchitas a la chalaca, pulpo de herradura. Por ejemplo, te voy diciendo los precios. Una papa a la guancaina a 13 dólares, que serán unos 50 soles. Ceviche clásico de toda la vida, 19 dólares. Unos 80 soles más o menos. Para hacer Miami, que es una ciudad muy cara, me parece bien. Hay que ver el tamaño. Lo vamos a pedir. ¿Cómo estás? Ceviche, ¿cuál recomendás? A mí me gusta el ceviche chucuito. Para mí es uno hasta el final de la parte derecha. Es uno de los ceviches, de los mejores ceviches que tenemos acá en la casa. Va a ser crispy calamari, catch of the day, va a ser American Blueberry, scallops, también trae pulpo. Está bastante bueno. Bien. Sí. Y las porciones son bastante de mediano. Así. Bueno, vamos a entonces hacerle caso, vamos a escuchar la recomendación. Vamos a hacer un ceviche chucuito. Ok. Muy bien, como el barrio de Callao. Mirá la chicha que tenemos acá. Mirá, 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 mirá. Linda, ¿eh? Le pusieron su hielito, su limoncito. Bien servida. Ahí está. Aclaro que la canita dice que es green print, o sea que es reciclable o es amigable con el medio ambiente y eso nos gusta. Quiero seguir recorriendo la carta porque ceviches tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de ceviche que va desde el más económico, que vale 19 dólares. Es el clásico de siempre. Después tenés ceviche pimentel haciendo referencia a la playa de Chiclayo. El misterioso y abusivo, que viene con mariscos. Una leche de tigre de ají amarillo. Tres el del barrio, el ganador, ceviche Nikkei, ceviche concha a sus mares y ceviche chucuito que es el más caro. Son 33 dólares, unos 100 soles aproximadamente. Que es el que me recomendó él, que viene con la pesca del día, conchas, pulpo, chicharrón de calamar. Así que ahora lo vamos a probar. Este sale 33 dólares. Bueno, esto te lo traen gratis, te lo sirven en la canchita con su chifle norteño, eh. Bien, bien esto. Y te traen una salsita de guacatay para que mojes así, mirá. ¿Dónde conseguirán chifle acá en Miami? Vamos a probar. Este guacatay está épico. Y está buena. ¿La hacen acá la chicha? Sí. ¿Casera? Sí. Qué buen detalle ese, eh. No es lo mismo la esencia que una buena chicha casera. Quienes no saben qué es chicha, esta bebida natural de Perú que se hace a base de maíz morado. Es dulcecita, muy rica, muy rica realmente. Y para días de calor como hay en Miami, viene al pelo. ¿La leche de tigre? La leche de tigre. Bueno, y llegó el ceviche, que te digo, se ve muy, pero muy bueno, muy delicioso. Chetón, ¿no? Pitucón. Sí, obviamente era lo que esperaba. Un platito muy lindo de cerámica, como artesanal. Y viene el ceviche con la pesca del día. Creo que tiene un poco de rojoto la leche de tigre. Las conchas, un chicharrón de calamar y un pulpito que tiene una pinta espectacular. Me han atendido súper rápido. O sea, creo que llegó en 5 minutos el ceviche. Vamos a probar un poco el ceviche limpio, sin nada, sin ningún tipo de accesorio. Muy bueno, ¿eh? A ver, un poquito de leche de tigre. Madre, creo que picaba. Pero está rico. Picosos ricos, no se fueron al carajo. Con las conchitas. Dos días fuera de Lima y ya estaba estallando esto. Qué locura. Realmente la comida peruana es una cosa muy, pero muy especial. Los peruanos y quien ha conocido Lima y el resto del Perú, me van a entender. No siempre es tan fácil conseguir comida peruana de calidad, pero este lugar se nota que realmente se han esforzado y están trabajando para tener sabores reales y para tener algunas innovaciones que también están buenas. A ver el pulpito. Está rico. Me gusta más la parrilla, pero está sancochado. Y a ver, este es el chicharrón de calamar. El chicharrón de calamar es lo que en Argentina llamamos rabas. Creo que es algo que se come en todas partes del mundo, pero en Perú la fritura y el apanado es realmente espectacular. Si viene frito, no está lleno de aceite y está bien crocantito. Esta leche de tigre con rocoso está bien buena y lo que le da este saborcito picocito. Mirá, 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 mirá. En Estados Unidos, no solamente en Miami, en Estados Unidos en general, el servicio es de muy buena calidad porque vienen muchos latinos y gente de todas partes del mundo a trabajar. Generalmente se trabaja solo por las propinas. Si, como escuchas, los chicos no tienen un sueldo. Vienen acá y ganan un porcentaje de la venta, digamos. Ganan entre 15, 18 y 20% y más, depende del cliente y de la atención que recibas. Es realmente muy importante el rol que cumplen y se llevan esa plata directamente de lo que es el ticket. El dueño no corre con el riesgo de dejarle pagar un sueldo, sino que acá directamente ganan lo que les deja el cliente. El ceviche está bárbaro. Tiene una cantidad buena para una persona. Digamos, no da para compartir o si te pedís varios platos, si por ahí podés compartir, pero si te pedís solo un ceviche, como dice yo, te digo que con uno estás bien, te vas satisfecho. Otra de las cosas características de salir a comer en Estados Unidos que me agrada bastante es el hecho de que siempre, esté donde estés, en un lugar caro o en un lugar barato, te van a dar un vaso de agua con hielo, que es de la canilla, pero el agua es de buena calidad, con lo cual se puede tomar, es con recorto apotable. No te van a estar obligando a consumir una gaseosa, un jugo, una cerveza, un pisco sour, sino que acá de cortesía siempre te van a dar agua y me encanta porque me parece que es lo mínimo que te pueden dar en un lugar cuando te sentás a comer. Un vaso de agua con hielo, no se le niega nadie. Bueno, le estoy dando duro al ceviche, estoy que le meto el agua porque está picante, picante. El tema del picante es muy personal, yo cuando llegué a Perú no comí ni nada de picante, ahora me gusta. No nivel México, me parece que los mexicanos se van en floro, de hecho una vez mis amigos Camo, Gaby, Luz, grande viajero por si no lo siguen, y Luz Carreiro, VTraveler, en Chiapas fui a su mercado y me hicieron una apuesta que tenía que comer un habanero. Uff, me comí la mitad, no sabés lo que fue. Y como dicen en México, pica dos veces. No es fácil conseguir un ceviche rico fuera de Perú. Y este, aprobadísimo. Me gustan mucho los platos, todos tienen el logo del local Ceviche 105. Y mirá los cubiertos, todos dorados, no sé si se alcanza a ver porque está un poco oscuro. Pero todos dorados y quedan muy bonito, o sea, el contraste del plato blanco. Con los cubiertos dorados, muy bueno. Acabo de entender claro, estamos en Estados Unidos, no se llama Ceviche 105, se llama Ceviche 105, ¿no? Los chicos me dicen, si boludo, obvio, no se va a llamar en español, pero bueno, nosotros le decimos Ceviche 105. Bueno, si vienen a Ceviche 105 de Downtown, me saludan a Emiliano y Arneto, los chicos de La Barra son dos cubanos divinos que me están dando toda la información y me cuentan que hay cinco locales de Ceviche 105 que le sacan Downtown. Tenés en Corel Gables, tenés en South Beach y en dos malls. Así que se ve que le fue bien porque este es el original, pero fueron abriendo otras sucursales y cada vez se está haciendo más y más famoso. Nosotros somos los originales de acá en Downtown porque la dirección de acá se llama 105 North East. De ahí es donde viene el nombre. Además de que tenemos en South Beach, Corel Gables, también vamos a abrir ahora uno en Boca Raton a finales de año, dice Juanchifoco. ¿Y cuánto tiempo tiene el local, sabés? Son como 10 años. ¡Ah, bien! ¿Y viene gente de todos lados acá? Sí, de todas partes. ¿Cómo está catalogada la comida peruana? ¿Está bien vista? Sí, es bastante famosa, especialmente para los asiáticos. Los asiáticos les encanta la comida peruana. Los americanos también consumen. Quitando eso, vienen de todas partes de Europa. ¿Peruanos vienen? Peruanos vienen mucho. ¿Argentinos? Argentinos de vez en cuando, no hay tantos. Esa mesa de atrás, por ejemplo, es de argentinos. Generalmente ellos vienen aquí y se senten en la barra. ¿Comen picante o no? ¿Quién es los argentinos? No mucho, no mucho la verdad. Importante decir que si bien se vende como cevichería, es un restaurante de gastronomía peruana, con lo cual vas a encontrar mucho más que comida solamente marina, sino que acá también vas a encontrar, mirá, hay ají gallina, lomo a lo pobre, risotto y lomo saltado, lomo saltado, seco chiclayano. Realmente hay muchos platos típicos de la comida peruana y tienes la carta en inglés y en castellano. Acá Miami es prácticamente una ciudad americana bilingüe. Obviamente se habla inglés, pero hay tantos, tantos latinos, cubanos, mexicanos, dominicanos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, chilenos. Realmente somos tantos, prácticamente en cualquier parte se habla en español. La verdad que no me da el estómago para pedir otro plato, pero, pero, vi que hay un suspiro de alineña que tiene buena pinta, dice que tiene canela y me provocó. Así que vamos a pedir un postrecito típico peruano para ver qué tal lo hacen acá en Ceviche 105 en Miami. Llegó mi suspiro, también muy bien servido, un platito. Mirá, viene presentado de manera muy bonita, con una porcita. Una bolita de chocolate y viene bien, pero bien heladita. Vamos a probar. ¡Qué rico que está! Esto es lo que necesitaba, cambiar la acidez y el picor del ceviche, con unas cucharadas de algo dulce, que esté bien fresquito, heladito. ¡Qué buen postre que es el suspiro de alineña! Está bien que hermosito, está rico. ¡Mmm! Pongo que abajo, tiene esta tierra de chocolate que te había comentado, mirá. Y es su innovación. Le puso el suspiro encima, y abajo, esta base de tierra de chocolate es muy rica. Bueno, muy bien. Entonces llegó la cuenta, la dolorosa, y acá en Miami, es realmente dolorosa, ¿eh? Te digo, ceviche chucuito, 33 dólares. Chicha morada glass, 5,50. 20 lucitas, un vaso de chicha. Salado. 14 dólares el suspiro, un total de 56,71, porque a esto se le agrega el tax. Y además, vamos a dejarle un 18% de tip, que es lo sugerido, son 66 dólares en total. La cuenta, un almuerzo, para que tengas en cuenta acá en Miami, no es nada económico, está muy rico, 66 dólares. Seguimos camino, seguimos grabando por Miami. Miami es la ciudad más importante. Acá se va a jugar la final también, así que estoy haciendo videos por acá. Como siempre te digo, no olvides suscribirte al canal y se apoyo realmente. Lo agradezco de corazón. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas. Y ahora sí, me despido. Nos vemos el próximo domingo con más videos de Cocotrips. Cocotrips Cocotrips Cocotrips